Ahora es momento de hacer un enlace hasta Barcelona, allá en España, con Alberto Peláez. Él es corresponsal de Noticieros Televisa en España desde hace ya mucho tiempo. Ha estado aquí en el programa. Hemos hablado con él sobre distintos temas. Alberto, muchas gracias por estos minutos para Foro Global. ¿Cómo estás? A ti, Genaro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. He visto la situación. Veía tus periscopes y veía tus reportes en redes sociales hablando sobre la ilegalidad de este referéndum o consulta que se hizo en Cataluña y preguntándote, hacías tú una reflexión en Periscope, los días siguientes, ¿qué es lo que podría pasar? Ya estamos en el día uno, la primera noche después de esta consulta que se hizo en Cataluña. ¿Qué está pasando en estos momentos? ¿Cómo estás viendo las reacciones de la gente y de las autoridades? Bueno, verás, Genaro, en principio, en este día, este día después, después de este referéndum ilegal que pasó este domingo, lo cierto es que hoy estamos ya en el día uno, como tú muy bien decías. Hace unas horas, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aquí en el Palacio, en el Palau de la Generalitat, se reunió con todo su equipo para evaluar la situación. Lo que debe suceder ahora es, este martes va a haber una huelga general de 24 horas para protestar contra esas cargas policiales, desde luego desmesuradas por parte de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, debido a la inacción de los Mossos de Escuadra. Más allá de eso, el miércoles, el presidente catalán, Carles Puigdemont, irá al Congreso, al Parlamento catalán, para explicar cómo fue ese referéndum y para que, posteriormente, jueves, viernes y fin de semana, a principios de la semana, como muy tarde, haga esa declaración de independencia unilateral e ilegal, pero esa declaración de independencia por parte de la Generalitat de Cataluña, diciendo que Cataluña se separa de España y que se proclama la República Independiente de Cataluña. La respuesta de Madrid, la respuesta del Gobierno Central, de Mariano Rajoy, es la aplicación del artículo 155, Género. Ese artículo consiste, fundamentalmente, en anular la comunidad autónoma, en este caso de Cataluña, podría ser otra comunidad autónoma, en caso de secesión de otra comunidad autónoma, con objeto de que sea el Gobierno Central quien la gestione hasta que todo vuelva a su cauce. Ahora, aquí lo importante de esto, Género, primero, no sé si tenga vuelta atrás, lo que sí tengo bastante claro es que se ha creado una brecha insalvable, primero entre la propia civil, la población civil catalana, que antes no existía y que se ha ido encreciendo con el tiempo, y luego, por otra parte, entre la población civil catalana y la población española. Uno dio una versión que no existía, que hacía muchos años que pensábamos que habíamos enterrado, casi guerras civilistas, y que, sin embargo, vuelven a aparecer al cabo de más de 80 años. Algo de verdad que esto no pasaba hace mucho tiempo, y es algo absolutamente inhóspito, Género. Alberto, hay, por lo menos desde ayer, varias reacciones en redes sociales. Hay quien cree que la respuesta del Gobierno Central, la respuesta del Gobierno de Mariano Rajoy, le ha dado a los independentistas catalanes apoyo internacional. Ha habido quienes han exigido la renuncia a Rajoy como una condición sine qua non para poder entablar un diálogo entre las autoridades del Gobierno español y las autoridades locales en Cataluña. ¿Cómo estás viendo los ánimos allá en Barcelona? ¿Hay gente que está exigiendo en efecto esto, que Mariano Rajoy deje el poder? Aquí todo el mundo, esta mañana hablaba yo, bueno, hacía una pregunta al presidente de Cataluña, a Carles Puigdemont, y preguntando si había la posibilidad de una negociación, ¿por qué no cabe más remedio que volver a sentarse? Ahora, yo no sé si los interlocutores válidos sean, por una parte, Carles Puigdemont, y por otra parte, Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, porque el presidente del Gobierno español, Rajoy, en este particular, ha demostrado una falta de miras políticas muy importante, lo mismo que el presidente catalán. Desde el año 2015, Genaro, ya hubo unas elecciones autonómicas en las que el 47% de la población catalana votó a partidos independentistas y o nacionalistas. No se podía obviar un problema que venía de raíz, que venía ya de hace unos cuantos años, y que se dejó como si fuera un pequeño cachorro que se convirtió luego en un perro mucho más grande, y un perro que mordía. Lamentablemente hemos llegado a este punto, y llegado a este punto es cada vez más difícil el poder tener algún tipo de convergencia, va a ser muy complicado, como podéis ver, aquí los ánimos están bastante caldeados, y eso que ya es muy tarde, ya es muy noche, pero bueno, fue una parte de todo lo que está ocurriendo aquí en Cataluña. Claro, justo sobre los ánimos que estás viendo en la calle, que has estado percibiendo en los dos días que llevas allá, ¿cómo está la gente? Porque evidentemente los reportes que leemos en México es de una polarización muy fuerte, de que hay gente en Cataluña, y vimos unas manifestaciones también a favor de la Unidad de España en la misma Barcelona, y por el otro también vemos a gente que está saliendo a apoyar la independencia catalana, ¿está muy polarizada la sociedad? La sociedad catalana está seriamente polarizada, muy fragmentada, jamás había estado tan fragmentada, por una parte hay miedo a todos aquellos catalanes que no quieren separarse, y no lo quieren decir por temor, por miedo, y sin embargo una población también importante de catalanes, que se han arrogándose en el independentismo, cada vez tienen más fuerza, y son los que ahora tienen más la supremacía. Pero es verdad que la sociedad catalana se ha fragmentado de una manera muy importante, y cada vez da la sensación de que se va a fragmentar más. Estamos en un momento en el que habrá que ver si hay un retorno, o ya no hay más posibilidad. Yo espero que sí, confío en que sí. Sin duda vamos a tener muchos enlaces contigo en las próximas semanas y meses, porque en efecto, como bien mencionas, este conflicto da para largo, la solución política está sobre la mesa, ahora solamente falta ver quiénes van a ser esos interlocutores. Alberto Peláez, muchas gracias por estos minutos para Foro Global, y estaremos en contacto contigo. A ti, Genaro, muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches hasta Barcelona. En efecto, el tema de España se va a poner cada vez más complicado, y vamos a darle mucho seguimiento puntualmente aquí en Foro Global.